¡Vámonos! Porque están todos días, dale, que dale, que se en la cama, que se en el báter, en la cocina y a ver por encima de los armarios. Y el palo de la fregonada es mi señora y el hijo puta sale gritando. Si tú y yo somos la clave del sol, pentagama del amor, partidura de la vida. Si tú y yo tenemos un corazón que nos late con el sol, de esta dulce melodía no me reproche. Aunque sea por esta noche, que cuando la luz se esconde yo me lancé pa' la calle. Tírame un beso y no me claven más espinas, y que nos falten esquinas para volver a cantarte. Y que nos falten esquinas para volver a cantarte. Hace poco tiempo una catalana nos ponía a verla a los andaluces, que nada más servimos para la juerga, para las irigotas y para las cruces. Y le digo yo a esa criaturita que venga aquí un par de dígitas y nos enseñe la mucabrona en contra trabajo. Que yo luego voy a explicarle cómo trabaja los andaluces con el carajo. Si tú y yo somos la clave del sol, pentagama del amor, partidura de la vida. Si tú y yo tenemos un corazón que nos late con el sol, de esta dulce melodía no me reproche. Aunque sea por esta noche, que cuando la luz se esconde yo me lancé pa' la calle. Tírame un beso y no me claven más espinas, y que nos falten esquinas para volver a cantarte. Y que nos falten esquinas para volver a cantarte. ¡Hola! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vámonos!